¡Buenos días! ¡Buenos días! Y también el tema por todas las recomendaciones que nos trae a nuestra invitada y también cómo de manera natural nosotros podemos ayudar a evitar, a tratarlo, o mejor dicho, a prevenirlo. Mi estimada Maura, bienvenida. Un gusto que esté por acá. Gracias, Giovanna. Y buenos días a todas las personas que están en sintonía y están viendo Canal 12, la revista. Pues siempre es un placer estar con ustedes. La insuficiencia renal, bueno, el sistema renal está compuesto de los riñones, de los ureteres y de la uretra. Entonces, ¿cuál es la función de los riñones? Filtrar la sangre, controlar la hidrosi o los hidroelectrolitos. Otra de las funciones es mantener la presión arterial en niveles normales, que son 120, 80, que es la media internacional. Hay personas que su presión es de 110, 60 y es normal. Para esas personas, si ya pasan de 120, 80 y pico, ya están entrando en una hipertensión, entonces hay que vigilarla. Y como bien decía usted, Giovanni, hay que prevenir, porque la insuficiencia renal, sobre todo aquí en Nicaragua, tenemos zonas endémicas ya de insuficiencias renales, que es San Rafael del Sur y del lado Chinandega, porque el agua es un agua muy cargada en minerales, en cal sobre todo, y entonces las personas deben de prevenir, pues para eso usar filtros, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿en qué consiste la insuficiencia renal? Pues ya el riñón no hace sus funciones de las que hablábamos antes. Ya no está filtrando bien la sangre, ya no controla la presión. Hay insuficiencia renal aguda y hay insuficiencia renal crónica. La aguda puede aparecer de pronto las personas que no toman agua, que están tomando mucho medicamento, pero sobre todo automedicado, que no es el médico quien se lo recete, sino que ellas van a la farmacia y ya compran un determinado medicamento y están tomando ese medicamento. Entonces, esas personas pueden llegar a desarrollar o de repente a caer en una insuficiencia renal aguda. La crónica puede ser también por medicamento, puede ser genético, pero esta va paulatino, va poco a poco. Hay cansancio, hay mucho sueño, se puede disparar la presión arterial. Ya esas son cosas que deben de llamarle la atención a la persona. Lo que pasa es que no tenemos costumbre de irnos a revisar ni siquiera al centro de salud, voy y me tomo la presión para ver cómo estoy. ¿Cuánto sería un sistema de alerta en la presión de alguien? Que ahorita usted acaba de mencionar tres síntomas, no síntomas, pero tres características o manifestaciones del cuerpo. Cansancio, sueño y mencionaba, a ver, cansancio, sueño y la presión. ¿Cuánto sería el nivel de presión que ya uno tiene que estar en alerta cuando la mantiene de manera promedio en ese número? Y viendo las otras, obviamente que esto es generalizado, hay que hacer un examen individual, pero más o menos. Sí, la media internacional, o sea, es de 120-80. Ese es lo normal para el humano. Es de 120-80 milímetros de mercurio. Esa es su presión normal. Pero cuando esa presión se dispara a 140, 140-90, 140-100, o a veces se dispara más de 100 la diastólica, que es la parte baja de la presión, entonces ahí tiene que estar en alerta, en alerta. Porque si eso, si se toma la presión durante una semana y esa presión no varía, entonces quiere decir que usted está debutando en una hipertensión. ¿Por qué las personas inmediatamente solo asocian insuficiencia renal o problemas en los riñones con el no consumir agua? Si puede, usted ya mencionaba otro tipo de situaciones que te puede afectar los riñones. Pero también la gente asocia al consumir agua el estar bien en los riñones. Y ya usted mencionaba que no necesariamente, porque al consumir agua, vos no sabes qué tipo de agua estás consumiendo y esto te puede afectar. ¿Qué alimentos nos benefician para mantener bien toda la parte renal de nuestro cuerpo? Sí, lo que pasa es que hay otro problema. Las personas dicen, si yo tomo agua, y a veces yo pregunto, ¿y cuánta agua toma? Yo me tomo cuatro litros, por favor, están cansando al riñón. Y lo llevan entonces a una insuficiencia renal aguda. Entonces, para la mujer... ¿Cansando por tanto trabajo que está haciendo? Por tanto trabajo que está filtrando esa agua. Entonces, lo manda a orinar, lo manda a orinar, aumentan la diuresis. Otra cosa también, si la persona es diabética, también puede llegar a desarrollar una insuficiencia renal crónica, que es paulatinamente, pero el agua es fundamental porque, y la gente lo asocia, ah, es que yo estoy bien del riñón porque tomo bastante agua. No. Para la mujer son dos litros y para el hombre son tres litros. Y eso si está en su peso ideal. Y activo. Sí, porque si está en sobrepeso, entonces también quiere decir que el riñón está trabajando doble porque está pasando mucha grasa en su filtrado, en su filtrado glomerular está pasando mucha grasa. Y si está comiendo salado, también está pasando mucha sal en su filtración. Y entonces eso aumenta la urea y llega a desarrollar los tóxicos que saca el riñón, que son creatinina y urea en la orina. Entonces eso lo aumenta y está trabajando el doble. Por eso llega a sufrir entonces la insuficiencia renal crónica. Ahora, hay ciertos alimentos que son cargados de azufre, son cargados de fósforo. Entonces hay personas que dicen, no, si yo como ajo. Si el ajo es bien, sí, el ajo es bueno, sí es cierto. Pero hay que ver cómo lo consume, cuántas veces, cómo es que lo consume. Porque si va a estar consumiendo el ajo, puede alterar al riñón si lo está consumiendo en exceso. Sí, porque hay personas que comen todos los días levantarse un diente de ajo. Ah, entonces el ajo en su composición bioquímica lleva sulfuros, lleva fósforo. De ahí el olor sulfurado que tiene el ajo, que luego lo andan trampirando y el sabor metálico. Que ese es uno de los síntomas cuando la persona puede ser que esté cayendo en una insuficiencia renal aguda. Yo no les digo que todo el mundo que tiene aliento metálico es que ya tiene insuficiencia renal. Pero sí, el cuerpo le está alertando. Ve, anda, vete, pues. Ve donde el médico, ve al centro de salud para que te controlen, te vean que por qué es eso. No que lo dejan ya al final. Entonces, hay ciertos alimentos que hay que ir con cuidado. No es que los va a agarrar así como tomarse un ajo diario. Si tomaste un ajo diario, no, el ajo puede irritar al riñón. Ok, entonces todo eso es con medida. En alimentos sí. En alimentos usted puede sofreír el ajo en su aceite y luego sacarlo y ahí hace el arroz, por ejemplo. Ok, ¿hay alimentos o hay alguna ingesta de manera natural de productos o de lo que te da la tierra que te ayuden a prevenir cualquier circunstancias renales? Sí, mantener en equilibrio los electrolitos y el líquido es fundamental para el riñón. Pero también porque la hipercolesterolemia puede llevar a una insuficiencia renal a largo, si ésta se da a largo plazo. Entonces, también hay que cuidar al hígado porque el hígado le manda trabajo al riñón. Entonces, somos una cadena. ¿Qué alimentos le favorecen al riñón? Las frutas, las verduras. Y no es cierto que, por ejemplo, si es diabético le va a hacer daño a la remolacha. No. Claro que si yo lo mando a comer diario remolacha a un diabético, por favor, pues los extremos son los malos. Entonces, pero productos que sean, o sea, alimentos que tengan agua, contenidos de agua, chayote, casi todas las verduras y la legumbre tienen gran cantidad de líquidos. Hay unas que tienen, digamos, más contenido en fósforo, por ejemplo, y esa, si ya su presión está aumentándose, si ya hay síntomas que pueden coincidir con una insuficiencia renal aguda, entonces mejor disminúyelos y ponga porciones pocas del alimento, o sea, no coma la cantidad, pues, coma poquito. Porque hay personas que dicen, no, es que el arroz no, yo no como arroz, pero el carbohidrato también es importante, tiene que ir bien balanceada su comida. Ahora, el no dormir también trae alteración al riñón, porque altera, y hay personas que están levantándose a cada rato a orinar, o también hay otras personas que no toman agua en todo el día, sino que ya a las seis de la tarde empiezan a tomar agua. Es que a esa hora me da sed, claro, porque ya acostumbró al cuerpo a esa hora, pero lo normal es que usted, desde que se levante, usted se lava los dientes o se enjuaga la boca y toma agua, un medio vasito de agua, ¿para qué? Para que esta agua vaya a mover el intestino, que es importante. Y luego, pues, lo primero que uno hace es ir al baño, a orinar, otros van a defectar, y eso quiere decir que está en control su sistema, porque desde el colon inflamado, el hígado inflamado por grasa, puede transpolar microorganismos al riñón y entonces estarán con infecciones a repetición. Eso también. Lo otro es las anemias. Las anemias también que vienen del riñón van a causar insuficiencias renales crónicas con el tiempo. Así es. Pues, mi estimado, doña Madora, ¿cómo la pueden contactar? Porque esto también es de un tratamiento, seguimiento y asesoría con especialistas en la materia. ¿Cómo la pueden contactar, por favor, aquellos amigos inteligentes que quieran tener una asesoría con usted y en productos naturales, poder también llevar de forma paralela su tratamiento? ¿Cómo la pueden contactar? Sí, yo doy consultas en Campobruce, ahora por cita al teléfono 8676-5564, y estoy en Campobruce del Colegio de España, una cuadra y media lago. Ahí atiendo, pues, por cita, ¿verdad? Con previa cita para probablemente ser atendido y agendado. Sí, y con productos naturales y también que dentro de los productos naturales, que yo incluyo, pues, está la homeopatía y la homotoxicología para ayudar a la persona, si está en una insuficiencia renal aguda, pues, ayudarla a que no prospere y que se sane. Así es. Y, obviamente, pues, evitar situaciones a mayor y prevenir, que es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. La invitada, la señora Madora Flores, naturoortopática, con la cual, pues, estábamos platicando acerca de la insuficiencia renal. Nos vamos a una pausa y venimos con más esta mañana. ¡Suscríbete a nuestro correo electrónico! Canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni